Eso mio Impresionante gol de Maní que ha engañado al portero y le enseña la tarjeta ahora roja por protestar al portero y su pejada ve mi culita, ahí si, plumba, da yo una hostia a mi culita y después ahí ven un árbitro que llamaba un borreiro ven un árbitro que llamaba un borreiro a Jarrón dos mamás, dos llamaban a mi culita y se pon su, señor Rojas, tengo cuidado que salí por afuera, fico a reírme Aquí en este estadio se puede jugar al fútbol que es lo que nos da Vengo a Berjantiños a jugar con nosotros entonces yo claro yo llevaba un montón de jones y le dije a mi Manorín te voy a decir una cosa que tienes que marcar a Roberto y digo, ah, me cago en la cosa marcar a Roberto y si no me jodas si no marcas a Roberto no juegas no me encaja si no es verdad que no encheja a mi casa no encheja a mi casa y morra en la carretera entonces empezó a jugar y tal, y marcó a Berjantiños 0-1 marcó un número 7 que no me acuerdo como se llamaba un pequeñito era pero los cantinos tenía a Pibe tenía a Piña un equipazo y a Piña Roberto porque Roberto era un jugadorazo y yo me marcó a Roberto una cosa y otra pero está ahí un córner sacó el córner con la cabeza de un niño y un plomba empate al partido 1-1 entonces, claro el partido estaba el campo de fútbol así y bueno tanto podíamos marcar nosotros como podíamos marcar como podíamos marcar ellos y entonces hay otro córner dijo yo no subas tú marcas a Roberto ay me cago pero en un minuto 87-88 hay un córner y dijo yo Manolín subo no subas no subas tú marcas a Roberto y yo dije si a su maní va a ir para arriba donde facas caso y yo sí y yo dije pues méteme para afuera y queda en 3 minutos y me cago y usted rezó sacó el córner vio un pejo de ca cabeza peja en un largueiro ven talo o hermano de Sestón dale con la rodilla y vio un correndo Manolín gol no tienes prima tampoco te paga las botas que te debo vaya a tomar por los sacos y no le pagué unas botas unas beckenbobas y no me quiso dar la prima pues no me da la prima pero me caja una que no te paga las botas y no le pagué tanta verdad como a Dios unas beckenbobas que molían 3.000 y pico de pesetas y la prima sería 1.000 pesetas no era más no te paga no te paga no te paga no te paga